Hasta nada, hang and beat Anoche tuve un sueño contigo, que tu me besabas Susurrándote al oído, lentamente te besaba Fue una noche de placer, se que la pasamos bien Cuando seré mía otra vez, cuando te deseo mujer Quiero volver a soñarte, y no despertarme no Y hacerte mía, una y otra vez y yo Quiero volver a soñarte, y no despertarme no Y hacerte mía, una y otra vez Y es que tu eres la responsable, propietaria de mis sueños Quisiera que fueras mío, porque quiero ser el dueño De tu parte quisiera besarte, y volver a soñarte Para así tenerte entera Playmaker de tu cuerpo, porque soy el que penetra Lo que yo siento por ti, no lo define letra En el círculo te espera, como un segundo bate, porque soy el criminal El que vino a secuestrar el que vino a secuestrar Quiero poder soñarte, para poder tenerte Y hacerte los truquitos que puedan enloquecerte Quiero poder soñarte, para poder tenerte Y hacerte los truquitos que puedan enloquecerte Quiero volver a soñarte, y no despertarme no Y hacerte mía, una y otra vez y yo Quiero volver a soñarte, y no despertarme no Y hacerte mía, una y otra vez Permítame, decirle a usted Toda la noche yo la soñaré Cositas bonitas, lo que te haré En la cama tú y yo, baby Quisiera compararte con la esencia de la luna Pero como tú solamente hay una Como tú ninguna Tú eres la negra que me controla Y nada más tan en la cola Tú eres mi pepa, eres la que me eleva Y el que me tira el lepa Seguiré siendo tú Adán y tú mi tema No hay nadie que me impresiona y no hay otra que me enamore En este mundo, no existe otra que me controla Oye negra, yo solamente vine a decirte que La noche tuve un sueño contigo Que tú me besabas Susurándote al oído Lentamente te besabas Fue una noche de placer Sé que la pasamos bien Cuando se ve en mí otra vez Donde te deseo mujer Quiero volver a soñarte Y no despertarme, no Y hacerte mía Una y otra vez Y yo Quiero volver a soñarte Y no despertarme, no Y hacerte mía Una y otra vez Simplemente nos adaptamos a diferentes géneros musicales El Pequeño Jory junto a J.Ross E.B. Productions La compañía Big Paul BlazBC.net JJM Studios Habla en la calle El Warnock Pepe Yo Grande Neceso Training Directo al estrellato de Miss J Subtitulado por J.B. COVID-19 Subtitulado por J.B.